Mirá que eres Tardísimo, tardísimo, tardísimo Y todavía no cené Antes de cenar, te voy a tirar una de las recetulis que vamos a comer el día número 100 98 Es tremendo, o no, me parece una locura 98 Hace 98 días que estamos guardados Y en 98 días yo tiré 95 recetas Pero no es una joda cuando decimos el jack sugar Y bueno, mirá, volvemos al viejo jack sugar Porque hoy vamos a hacer algo con berenjenas ¿Cuántas? Una, dos, tres berenjenas Las vamos a poner al fuego Dos, tres A ver si es cierto que acá sale el peor Delfi Ahí está, Delfi Para vos, ahí lo tenés Es algo que nosotros cuando comemos asado Lo usamos un montón Y vos sabés decir Pero ¿desde cuándo comes un plato medio libanés con asado? Y bueno, yo cuando hago asado me gusta quemar un morroncito Quemar una berenjena Y por lo general la pastita de berenjena que hago yo Es media libanesa Lleva pasta de sésamo Lleva limón Lleva comino Lleva pimentón dulce Ajo, perejil Y lleva aceite de oliva Empezás quemando la berenjena ¿No? A la llama o a las brasas Al rescoldo Como te guste Pero hay que quemarla para que le des el saborcito ahumado Quemarla no Reventarla Puede convivir La salsa criolla Un ají en vinagre Una conserva de ají en aceite Y una pastita de berenjena Todos amigos Si no tenés la pasta de sésamo Porque es algo medio Sin la cuarentena Fase uno, dos, tres Ya no sé Fase cero No le pongas Hay países que lo hacen sin la pasta de sésamo Y queda tan rica No pasa nada Estás con un tilde, ¿no? No, no, con un acento Como que te tildas cada tanto Haces como un silencio Turuleco, ¿no? Es tildado Turuleco, sencillo ¿No me quiere decir turuleco? Sí, claro que sí Marido Típico ejemplo del turulequismo Cuando le haces al fuego Para los que no están viendo esa técnica ¿Va directo ahí donde está el fuego? Sí ¿O arriba de las rojillitas? No, va directamente arriba de la brasa Es más, a mí me gusta ponerla directamente arriba de la llama acá Pero me estás cuidando un poquito la... Pero estoy tratando de no ensuciarte tanto la cocina hoy Un diente de ajo por berenjena Esa es la proporción Una cucharadita de té de pimentón Y de comino por berenjena Y más o menos el jugo de medio limón por berenjena Ah, re receta, me copa esto Así que vamos a empezar primero por picar el ajito ¡Se viene el 100! Habrá más de las fiestas, ¿se sigue? No, no, estoy muy, pero muy emocionada Yo estuve viendo la playlist y estaba muy grande Era para hacer... No, pero Gasti ya estuvo haciendo como una curaduría Porque había como, no sé, cuatro días de fiesta Estábamos en Ibiza más o menos Me parece como que hay mucha gente que lo está esperando Hoy me mandaron un asador tamaño bebé Posta Les agradezco muchísimo Después me pedí a subir una fotito No sabía Ahí alguien se copó y mandó un asador Si acá la gracia es la joda El chupi, no la comida No, hace una joda, ¿qué querés? ¿Comer o chupar? Chupar No, en esta todos queremos comer Bueno, hay invitados Hay invitados Que se van a estar conectando por Instagram Hay invitados ya confirmados Wow ¿Y qué invitados? Unos invitados hermosos Vos que estás del otro lado ¿Con quién te gustaría que charlemos ese día? Claramente gente amiga mía, ¿no? Tirame, tirame alguno A lo mejor me olvidé de alguien Seguramente me olvidé de alguien Y van a hacer perdonarme porque Pero bueno, ya hay un montón de invitados confirmados Hay unas cajas sorpresa Que les van a estar llegando ¿A quién? A los invitados Ah, sí, a mí Si la cita no es nuestra Hay luces Hay losers No, no, hay luces de blackout Que mañana llegan Y yo las voy a tener que colocar solita Bueno, y si no, no hay nadie Ah, estamos vos y yo, ¿no? Típica que no viene nadie a tu cumpleaños Nunca viene nadie, así que Estoy trabajando Ay, qué gracioso No, este cumpleaños mío lo festejé Hicimos el Milanesa Fest Milanesa Fest Y ya tengo el ajo casi hecho una pastita Acá adentro Un poquito de perejil También, chiquitito Hay un olor a quemado, la verdad Pero como a pan quemado Yo no estoy tostando pancito, Cecilia No me vendría mal ¿Qué vamos a comer hoy? Berenjena con pan Me encanta Yo amo esta pasta de berenjenas Así que la puedo comer con cualquier cosa Hoy vamos a comer una tostada Pasta de berenjena Y un ají en vinagre Y los rojos Me encanta Hermoso En tu casa tenés ajíes en vinagre ¿Ya los hiciste? Un pancito Un pedazo de queso Un ají en vinagre Una tortillita El clásico de Café San Juan Una tortillita ¿Qué puede tener la people preparado para acompañarnos en el día del costillar? ¿Las conservas? ¿Qué más? Vermu y soda Que no te falte Si te falta vermu y te falta soda Estás fuera de la fiesta Eso ha sido hurtado de Café San Juan Si, claramente Menos mal que estaba mecha que salía donde estaba Bueno, no me canse con el tostador Chau, Delfín Yo sabía Yo sabía, era obvio No, y si no vamos a estar hasta pasado mañana No tenés pasta de sésamo Pasta de maní está buena también Vamos a poner una cucharada por berenjena Con esta misma cucharita tendríamos que medir el comino y el pimentón Comino Abundante Son tres cucharadas Esta también es una latita bastante eterna la del pimentón, ¿eh? No, hay muchas Con razón Parece que es la misma, pero... Limón Mirá como se quemaron, ¿ves? Igual las voy a meter un poquito al horno Porque no son tan gorditas Que van a quedar un poco crudas en el medio Por más que las reviente acá, ¿ves? Al horno ¿Cuánto? Diez minutos Al horno Y chau ¿Qué me falta acá? Aceite de oliva Ay Dios, ¿estás? Cansado Esperamos que salgan las berenjenas del horno Las limpiamos, las hacemos puré Y listo, voy a ver qué pancito encuentro para comerme un buen canapé ¿Está bien? Perfecto Ahí está Un poquito de esta piel hay que meterle acá adentro No, porque siempre un poquito de este ahumado le queda rico Berenjena ¿Querés esperar que se enfríe así no te quemás? Esperá ¿Estás ansioso? ¿Tenés hambre? Quémate Adiviná en qué bando estamos nosotros Ya, me quiero quemar todo Tengo hambre Siempre del lado de la ansiedad Si tenés un pan de pita Claramente Somos Lo tostás Lo tostás Empiezas a inflar Le cortás la puntita Y lo rellenás Con esto Pepino fresco ¿No? Un poquito de pimentón Aceite de oliva Crunchy Vegetta Y un día esto se hace el falafel Entonces Un día voy a hacer falafel A mí me gusta que se le escape un poquito de lo negro ¿Viste? Pero cómo se peló La hermosa Ahí Para mis amigos vegetta Para los que no van a comer carne Un trozo Y ahora Ya quiero comer Ya Y así te queda Acordate de terminarlo Con pimentón Y aceite de oliva Ya tiene sal Tiene todo Nos faltarían las pitas Cortar Rellenar Pepino Cebolla Tomate Comer una pitita Pero eso te lo dejo para otro día Love you ¿Cuánto falta? Dos días Teresa Divino Adiós Tengo un explicó to